Así es, efectivamente, muy lamentable este último reporte por parte del Ministerio de Salud que detalla 314 fallecimientos en las últimas 24 horas. Lamentablemente, peruanos que no pueden vencer al COVID-19. ¿Y cuál es la situación en el Hospital de Emergencia de Villa de El Salvador? Sin duda, un ambiente de angustia, de dolor, de impotencia, compañeros, precisamente por clamar una ambulancia por ayuda médica que muchas veces se da sin éxito. Y también, sin duda, por también saber cómo están sus familiares, si han evolucionado, si requieren de oxígeno, si requieren de otros artículos o probablemente si es que se consiguió esa tan deseada cama UCI, que como bien sabemos, a lo largo del estado de emergencia y estando en el peor momento de la segunda ola, las camas UCI están totalmente escasas. Estamos en la avenida 200 millas, exactamente afuera de lo que es la puerta de emergencia de este hospital y queda claro que muchas familias han optado por instalar estas carpas para poder pasar las noches. Noches que no hablamos de un día o de dos, personas que llevan ya casi dos semanas, 15 días y que muchas veces ni siquiera tienen conocimiento de cómo están sus seres queridos. Así mismo, por ejemplo, vemos aquí a una persona, de repente, el conductor de una combi que también ha traído esta unidad para que los demás familiares esperen y se vayan turnando porque no solamente es venir al hospital y esperar el repertorio, en este caso los detalles que brinda el médico, sino también traer estos pesados balones de oxígeno que por fortuna a unas cuadras también tenemos a un local que brinda, que abastece de este elemento tan esencial. A nuestra mano izquierda también tenemos a unos pacientes, incluso tenemos a una persona conectada a este balón de oxígeno al cual está siendo administrado, mientras espera una atención médica. Es el peor momento durante la segunda ola, casi en la cúspide, para pasar a la tercera ola, Paola Tanús y este es el panorama aquí en el Hospital de Emergencia de Villa Salvador que sin duda se repite en varios hospitales, incluso hasta clínicas privadas en nuestro país.